Otras cuestiones que a Vox le preocupan es cuál es su posición en relación a los menas que alcanzan la mayoría de edad y tras el fracaso de su proceso de integración se hallan en la vida delictiva reincidente. Para nosotros, y así está en nuestro programa, contemplamos la deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido un delito grave. En aquellos casos de las cuales alguno haya cometido un hecho delictivo pues se le aplicará igualmente el derecho penal, ya sea de petición en materia de menores o si es mayor de edad pues el código penal corresponde. El informe habla de la figura de mediador intercultural y quisiéramos saber, señor Justicia, qué criterios y qué ideas tiene para la selección y la debida cualificación profesional de tal personal. ¿Qué es un mediador intercultural? Pues es muy clarísimo, aquel que conoce el idioma y las costumbres de las personas que nos vienen y son esenciales. También la profesionalidad en materia de menores hemos tenido, y lo digo así, incluso asumiendolo como propio, a especialistas de Andalucía. ¿Por qué? Porque como tienen más de 3.000 menores saben muy bien lo que hay que intentar hacer con ellos, que es evidentemente criarlos, adoptarlos, en el sentido de intentar que tengan alguna profesión. ¿Por qué? Porque usted, señor Ángel Dolado, señor Justicia Aragón, tiene una voz autorizada para hacer pedagogía en cuestiones muy relevantes, algunas de las cuales ya están saliendo aquí que son conflictivas y que afectan a la convivencia y al bienestar de personas en situación muy complicada. Y aquí ya se ha mencionado el tema de los menores extranjeros no acompañados, que es un colectivo al cual se está prestando y se tiene que prestar un especial cuidado, al cual no se le debe estigmatizar y mucho menos de manera irresponsable se tienen que azuzar actitudes xenófobas contra estas personas, contra estos niños y niñas que merecen nuestro cuidado como sociedad para vivir como todos queremos, en paz y con seguridad y tranquilidad también con ellos, en nuestros barrios y en nuestros pueblos.